Yo sé que el presidente me ha llamado en muchas ocasiones para preguntar en qué momento podemos llegar a este punto porque las exigencias de los procesos europeos, y yo lo sufro cada día, significa que a veces este sí tarda su tiempo para llegar a la meta, pero llegando a la meta se llega con transparencia y con eficiencia y es lo que vale la pena para estar aquí el día de hoy. Quiero en mi breve intervención mencionar una pequeña anécdota para empezar de cómo empezó el involucramiento del Banco Europeo de Inversiones y la iniciativa LIFE, que son fondos no reembolsables, es decir, que no solamente son préstamos que estamos otorgando como Unión Europea, sino también fondos que no hay que devolver a la Unión Europea, aumentando de esta forma la concesionalidad evidentemente del paquete de préstamo. Hay que regresar al mes de agosto de 2014, y en aquel momento, es normalmente el momento que los funcionarios de la Unión Europea toman vacaciones de verano, y me llamaron para decir, viene muy pronto el presidente del Banco Europeo de Inversiones a Honduras, y desde luego este cancelé mis vacaciones, este es lo de menos, pero lo que nos causó más dolor de la cabeza es que descubrimos que el presidente y todo su gabinete estaba reunido en San Pedro Sula justo al mismo tiempo. Y llamamos al presidente para llamarle la atención de eso, no podríamos desviar ya el avión del presidente del Banco, y el presidente Bonolando decidió inmediatamente invitarnos a un desayuno en su residencia. Esta visión global, presidente, que sin duda ninguna convenció a nuestro presidente del Banco Europeo de Inversiones, dándole la confianza que aquí existe un plan, aquí existe una visión global que vale la pena apoyar, y saliendo de su residencia el presidente nuestro dijo, yo quiero apoyar esta iniciativa. Entonces, eso nos lleva aquí al día de hoy, mejor tarde que nunca, y yo creo que abriendo otro capítulo más en un libro de colaboración entre la Unión Europea y Honduras, un libro ya bastante amplio, Honduras, y no me canso de decir eso nunca, sigue siendo el segundo país de todo el continente de América Latina, que recibe más fondos por parte de la Unión Europea. El año pasado superamos por primera vez exportaciones de Honduras a Europa por más de mil millones de dólares, por primera vez el café que es tan precioso y de tan alta calidad de todo el país, pero de esta zona en particular tiene su mercado principal en Europa, apoyamos a iniciativas como mejorar los bosques, ahora que el señor presidente ha lanzado otro plan de agua, bosques y suelos, la Unión Europea ha financiado casi la mitad del presupuesto nacional en el ámbito forestal, seguridad alimentaria y nutrición, mejorando las oportunidades de empleo, me celebro realmente la decisión del Consejo Económico Social de una política de largo plazo que pueda facilitar un apoyo presupuestario de 70 millones de euros al país en este ámbito muy importante. Usted, señor presidente, está cordialmente invitado a participar con nosotros el 8 de junio, donde vamos a volver a Santa Rosa de Copán para poner la primera piedra en un centro jurídico que vamos a construir junto con España, junto con la Corte Suprema de Justicia, entre cientos de otros ejemplos. Pero hoy celebramos el inicio de esta fantástica obra, de esta muy necesaria obra. Además, me han dicho que durante 22 años no ha habido una verdadera rehabilitación de esta carretera, tan solo viajando esta mañana de Santa Rosa acá. Soy testigo que sí es necesario este trabajo y es un trabajo que vale la pena, es un trabajo que va a desarrollar la zona y el país entero, es un trabajo que va a generar empleo, dar mejores oportunidades de turismo y desde luego también mejorando la seguridad vial. Así que muchísimas felicitaciones, señor presidente. Sin su visión, sin su determinación, sin su perseverancia, sin duda no hubiéramos estado aquí el día de hoy. Felicitaciones también a todos los trabajadores, a las empresas que han ganado los contratos, pero sobre todo muchas felicitaciones a todos los ciudadanos del occidente, a todos los ciudadanos de Honduras como tal, porque eso va a beneficiar a ustedes durante muchos años. Muchas gracias.